Grupo de Oro Presenta Entrevistado en la Carmes del DIF El funcionario advirtió que en las pláticas Que se sostienen con la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación No está a discusión la reforma educativa Tal y como lo plantean los democráticos Señaló que para la Secretaría de Educación El tema de la reforma No está en la mesa de diálogo Sin embargo, indicó que otros planteamientos De los profesores que ya se están analizando Para levantar el plantón Hemos estado dialogando durante las dos últimas semanas Y vamos a seguir dialogando Y bueno, lo del desalojo no es un tema De la Secretaría de Educación ¿Confías en que se levanta el plantón? Se va a levantar ¿Cuándo? En los días siguientes Con imágenes de Daniel Gómez Información de Alejandro Vivanco Agencia Cuadratín ¡A la Secretaría de Educación! ¡A la Secretaría de Educación! Gracias.